Atención Guatemala, les saludan sus amigos del Clamazo Musical de México. ¡Los Flamers! Y los invitamos este 2 de junio al 134 aniversario de los internacionales ¡Conejos! En el Parque de la Industria de la Capital de Guatemala. ¡Los esperamos! No olvides que vuelve el fiestón del año este 2 de junio a partir de las 4 de la tarde. Nos acompañarán Orquesta La Reunión y Aníbal y Los Cereberos a misión 100 quetzales por persona con el patrocinio de nuestro diario y esta estación. ¡Gracias!